Enhorabuena a todas. Gracias. Cuéntame, cómo ha ido el torneo, tres días duritos. Apasionante, apasionante. Campo apasionante. Ya ves, mira lo que tenemos ahí detrás, que cada hoyo lo veíamos. Nos ha inspirado el de arriba. Y nada, el campo estaba fenomenal. Ha sido duro porque han sido tres días y luchaos hasta el último hoyo. Pero muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿dónde ha estado la clave? Porque en algún momento habéis hecho tu último partido y que María también ha estado apretada ahí. Ha estado, no, no. Ha estado hasta el 18, el último golpe del 18. Creo que ha habido un pat en el 18 que no le he visto, de aquí mi amiga, que ha sido bastante decisivo. Y luego hay una pequeñaja por aquí que ha hecho un approach que ha sido bastante decisivo. Y supongo que todas hemos dado golpes un punto. La cuestión también es de nuevo generacional, por lo que veo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Parece más pequeña. Tiene más pequeña. Tiene 25, ¿eh? Hemos acabado el torneo, hemos ganado y hemos sacado la bandera, claro. Por supuesto. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Uy, no tenemos noticias, gracias a Dios. Estamos aquí y no tenemos noticias, pero vamos, pero vamos. ¡Viva Puerta de Hierro! ¡Viva Puerta de Hierro! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y viva el escorial! ¡Viva! 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 ¡Viva!